Ahora es momento de conocer el pronóstico del estado del tiempo para este día. Aquí los detalles en el territorio nacional y por supuesto en el estado de Tlaxcala para que usted esté bien informado. Este miércoles el frente frío número 52 en interacción con un canal de baja presión en el sureste mexicano mantendrá condiciones para lluvias muy fuertes en los estados de Puebla, Veracruz, Oaxaca y Chiapas. La masa de aire frío asociada al frente ocasionará descenso de temperatura con temperaturas mínimas de menos 5 a 0 grados en las sierras de Chihuahua y Durango. Se prevé además un evento de norte con rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora en el litoral de Tamaulipas y Veracruz. En contraste en el centro y sur del país continúa una onda de calor con temperaturas superiores a los 35 grados en 19 entidades del país. Se presentan temperaturas máximas de 40 a 45 grados en los estados de Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, el sur de Morelos, Oaxaca y Quintana Roo. Además se pronostican valores superiores a los 45 grados en Campeche y Yucatán. En la Ciudad de México se espera alcanzar una temperatura máxima de 28 grados y mínima de 14 se prevén intervalos nubosos la mayor parte del día. Para el Estado de Puebla se pronostican 28 grados como temperatura máxima con una mínima de 14 se espera cielo despejado. Mientras que en Tlaxcala se espera que este miércoles la temperatura máxima nos marque 27 grados con valores mínimos de hasta 13 se presenta cielo parcialmente nublado. Revisemos ahora las condiciones al interior del Estado. En el centro para los municipios de Contla, Apetatitlán, Chautenpan, Totolac y la zona prevalece una temperatura máxima de 27 grados y valores mínimos de hasta 12 presenta cielo despejado la mayor parte del día. Mientras que para el oriente del territorio, los municipios de Terrenate, Atzayanca, Huamantla, Coapiaxtla y la región se esperan valores que alcanzarán los 27 grados y se prevén valores mínimos de 9 se presentan intervalos nubosos la mayor parte del día. En Calpulalpa, Angüeyotlipa, Nanacamilpa, Españita y otros municipios de esa región se espera que para este día la temperatura máxima nos marque 26 grados con valores mínimos de 10 se prevén nublados importantes por la tarde. Finalmente, en el sur del Estado, para los municipios de Ayometla, Ayocomanitla, Nopalucan y la zona, predomina una temperatura de 28 grados como máxima y mínima de 13 se espera cielo despejado la mayor parte del día.